¡Bienvenidos todos! Hola, Bob. ¿Dónde está Caramardo? Está tomando uno de esos descansos en su oficina. Digo, en la sala de empleados. ¿Elial? Disculpe, pero si me cayó mi cangreburger, ¿podría darme otra? ¿Bob? Sí, señor. La política de Crustacio Cascarudo establece que una vez que la cangreburger ha llegado al cliente, es responsabilidad de lo bella. Esa era la política antigua. Ahora corre y tráele otra. ¿Cómo usted diga, señor? Lamento esta confusión. ¿Un juguete? ¿Está disfrutando su película gratuita? Esta película aún no ha llegado a los cines. No reparo gastos para mis apreciados clientes. Mira todas esas caras felices. Ser generoso me hace sentir muy bien. Su correo, don cangrejo. Gracias, Calamardo. Te ves descansado. Sí, estas siestas en el trabajo hacen maravillas. ¿Cuántas de tarjetas de crédito? Bien, yo sabía que vendrían. Veamos cuánto fue el daño. ¿Solo 10 mil dólares? ¿No está tan mal? Los sacaré de las ganancias de hoy. Y... no hay dinero aquí. ¡Qué encantador! Calamardo, me preocupa don cangrejo. A mí también. ¿Cómo va a pagarnos? ¡Cielos, don cangrejo! ¡Qué bien está tomando la bancarrota total! Oh, es solo una pesadilla. Pronto me despertaré. ¿Pesadilla? ¡Claro! Aún estoy en el hospital durmiendo como un bebé. Oh, usted salió del hospital esta mañana. Está en su cuenta. Entonces, ¿estoy despierto? ¡No más gaseosas! ¡Devuélvame esos juguetes! ¡El espectáculo terminó! ¡Miren! Es mi día de suerte. Un centavo. ¡Tu suerte acaba de terminarse! Oye, tranquilízate. Me rompes el brazo. ¡Devuélveme ese centavo o te lo arrancaré! ¡Jajá! Con esa pequeña exhibición de parcimoniosa tacañería... ...acabas de ganar un lindo rincón en el casillero de David John. ¡Eternamente! No soy tacaño. Soy generoso. Casi le arranca el brazo a un hombre por un centavo. Gracias, Calamardo. Sabía que podía contar contigo. Bien. Un trato es un trato. ¡Pá! ¡Espera! ¡Es solo una décima de segundo! ¿Quién se debe hablarle así al holandés volante? ¡Ese soy yo! Bob Esponja Pantalones Valientes. Creo que se equivoca de cangrejo. Don Cangrejo, aquí presente. Es el cangrejo más generoso, cálido y servicial de todo este ancho mar. Vendería tu alma por un par de dólares. Apuesto mi alma que no lo haría. ¡Acepto la apuesta! De acuerdo, cangrejo. Dejaré que te quedes. Pero primero ayúdame a decidir esto. Si tuvieras que elegir entre Bob Esponja y todo el dinero que tengo en mi bolsillo. ¿Con cuál te quedarías? Eso depende. ¿De cuánto estamos hablando? ¡Don Cangrejo! ¡62 centavos! Me quedo con ellos. ¡Don Cangrejo! Aquí tienes, Cangrejo. ¡62 centavos! Próxima parada, el casillero de David Jones. Mira, Calabardo, dinero. Don Cangrejo, no puedo creer lo que estoy diciendo, pero ¿cómo pudo cambiar a Bob Esponja por 62 centavos? ¿Crees que me habrían dado más? Él lo defendió y usted lo traicionó, Don Cangrejo. ¡Debería darle vergüenza! ¿Pero qué he hecho? ¡Quiero otra oportunidad! No aprendí nada. Perdí a mi mejor cocinero. No quiero este dinero sucio. Quiero que vuelva Bob Esponja. Ten, te lo devuelvo. ¿Oíste lo que dije del dinero? ¿Oír lo que dijiste? No puedo oír ni mis propios pensamientos cuando él está cerca. Solo tuve 30 segundos y no paró. El chico percebe esto. Sireno, man, lo otro. ¡Ay, demonios! ¡No devolverlo! ¡Habría sido un destino peor que la muerte! ¡Ya me llamarás! ¡Ahora es problema tuyo! Sí, te he cambiado por dinero. No diga nada más, Don Cangrejo. Lo hizo por el crustáceo cascarudo. Yo habría hecho lo mismo. ¿Lo habrías hecho? No. No. No.